Bueno muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero hablar sobre una característica de QConvert llamada Transformers. Básicamente lo que consiste es en transformar ciertos datos que llegan desde nuestra Step Definition a un tipo de dato específico con el cual queremos trabajar. No sé si han notado que cuando se crea un escenario, básicamente hay que convertir a datos como Entero y String, puede ser, no muchos más. Entonces si ustedes quieren convertir a un tipo específico, para eso están los Transformers. Entonces voy a hacer un feature nuevo donde les voy a mostrar un poco esta funcionalidad. Primero si uno usa el Transformer, vamos a usar una clase normal y después si vamos a usar el Transformer. Entonces acá voy a agregar un nuevo feature llamado Retiro de Dinero. Que básicamente vamos a simular que un usuario va a retirar dinero de su cuenta de ahorros. Entonces básicamente acá tenemos que el usuario tiene una cuenta con un saldo disponible de un millón, retira 100.000, claramente debería tener 100.000 y el nuevo saldo de su cuenta debería ser 900.000. Entonces vamos a hacer un run de este escenario. Listo, obtenemos los Steps acá. Vamos a ir a los Steps Definitions, vamos a colocar una nueva clase que llame Withdraw. Steps Definitions. Y de acá vamos a hacer la importación. Listo, yo creo que solamente voy a trabajar con los dos puntos de arriba. Voy a quitar esos Throws que tengo acá. Vamos a quitar también esto acá. Y esto que está acá. Vamos a ir acá y ya vemos que reconoce los Steps. Entonces, si se dan cuenta, el primer dato que me arrojó para el tipo de dato que ingresa es entero. ¿Listo? Lo que les decía anteriormente. Entonces aquí vamos a simular que tenemos una cuenta. My Account igual a New Account. ¿Cierto? Y que la cuenta, yo voy a hacer un depósito. Es decir que como el saldo inicial, al momento inicial de la prueba, necesitamos meterle dinero. Entonces vamos a hacer un depósito. Sobre esa cuenta. Aquí voy a decirle que la variable es llamar pesos. Van a entrar tantos pesos a esta cuenta. ¿Listo? Vamos a crear esta clase. El Models. ¿Está bien? Ok. Y finalmente. Voy a colocar en inglés este depósito. De tantos pesos. ¿Sí o no? Listo. Ahora bien. Lo interesante también de tener en cuenta al momento de trabajar de esa manera es que, digamos, que el requerimiento es, digamos, trabajar con centavos. Así, digamos que aquí, por ejemplo, va a ejecutar, es un momento acá, va a poner un breakpoint. Va a ejecutar acá. Perdón. Va a parar un momento esto que está acá. Quiero mostrarles algo. Vemos que el requerimiento ahorita es, no, que ahora son centavos. Entonces, punto 0, 0. Vemos que, pues que no se reconoce el step. esto es lo bonito de Cucumber, entonces voy a volver a ejecutar y él reconoce el nuevo step como un step que se debe crear nuevo que está acá entonces no voy a agarrar ese step simplemente voy a modificar el que ya tengo con una expresión regular, que ya tengo armada acá pues está acá se fue de más esto, borramos esto y borramos esto, perdón listo ya lo reconoce como el step, ya no se hace la navegación, el indexado vamos a ejecutar, pero aquí se van a dar cuenta que vamos a tener un pequeño bug debido a el tipo de dato que estamos recibiendo desde el step definition porque claramente es un entero, si se dan cuenta acá llega y no tenemos nuestros centavos, listo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear una nueva clase que nos permita manejar los centavos, listo entonces vamos a crear una clase que se llame money ¿cierto? money vamos a crear la nueva clase dentro del modelo y digamos que esta clase money tiene la siguiente información que es esta que está acá, ya les explico que consiste entonces básicamente lo que hace, va a hacer esta clase es que va a recibir se dan cuenta, tiene un constructor que recibe un parámetro de tipo stream imaginemos, vamos a otro nivel un poquito más allá, imaginemos que esta clase es la clase de negocio y ustedes de alguna manera de alguna manera pueden añadir un constructor para manejar y poder convertir el dato que llega a su tipo money entonces ustedes dicen no listo entonces llega un stream le creo un nuevo constructor a la clase aplico un aplico un redgets que me permite separar a partir del punto la primera parte van a ser los pesos y la segunda parte los centavos ¿si o qué? ahora bien como acá ya recibimos es de money acá en deposit también debemos cambiar el tipado a bueno ¿verdad? y digamos que acá vamos a crear una variable que sea private money que salva el lance de esa cuenta igual a new money que inicialice con el constructor que tenemos inicialice que es esta de acá y decimos que balance va a ser igual a balance punto add pesos ¿cierto? que es lo que digo ¿listo? ahora vamos a ver que sucede en este caso entonces voy a comentar un momento este step y este step y voy a poner este también es que se lo necesitamos solamente vamos a analizar esta parte de acá ¿listo? entonces anteriormente perdíamos los centavos ahora la idea ¿qué va a pasar? apenas cucumber invoque este step definition automáticamente se va a invocar el constructor de la clase money que en este caso va a ser este de acá ¿listo? y va a ser todo el tema de todo el tema de convertir ese string a un dato específico claramente porque le estamos haciendo un tratamiento en el constructor de la clase money ¿listo? si se dan cuenta acá llegó finalmente venimos acá tenemos otro redpoint y acá agarro pasémonos a este de acá pesos y acá tenemos pesos tantos centavos tantos ¿listo? entonces esta es una forma de poder trabajar con tipos de datos específicos pero digamos que nosotros no podemos crear digamos que existe la clase pero no podemos agregar cosas a esta clase que existe acá ¿si? entonces ahí es donde nosotros necesitamos transformar el string a un tipo específico ¿listo? entonces claramente eso si va a existir vamos a crear un nuevo package aquí que llame transformers y vamos a crear la clase money converter ¿listo? y aquí básicamente voy a borrar el constructor que tengo acá sería este de acá ¿listo? ahí y vamos a agregar el código que tengo acá listo vamos a extender de la clase transformer eso es un tipo genérico o sea que tenemos que pasar al tipo al cual queremos convertir aquí vamos a pasar claramente el co-convert API acá es que importó la que no era import class co-convert listo entonces básicamente acá vamos a hacer agarrar el string que llega hacemos un split para que separe por el punto y obtenemos aquí vamos a poner pesos y automáticamente vamos a llamar el constructor para armar nuestro 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 objeto de tipo money ¿listo? entonces ya no metemos código intrusivo dentro de este dentro de esta clase modelo sino que separamos esa lógica de transformación podemos tener nuestra clase de modelo de tipo money en un lado y el transformer que se va a encargar de hacer toda la lógica de conversión a un tipo específico en este caso esta parte de acá y finalmente llamamos el constructor que tenemos con parámetros ¿listo? y finalmente acá lo que nos toca hacer es simplemente agregamos esta anotación acá la transform money converter que es el convertidor que tenemos allá al tipado que lo queremos convertir y aquí vamos a pasar perdón que se llamaba pesos entonces pesos ¿listo? y vamos a poner acá otra vez un un breadpoint vale depurar a eso acá agarró llegó acá vamos a pasar el tipo acá pesos centavos y llegamos acá y pesos ya debería estar de tipo money con sus pesos y centavos ¿listo? muchachos eso básicamente era lo que les quería mostrar digamos que hay otros tipos complejos como fechas ¿cierto? que a veces se hacen un poco engorrosos de manejar entonces para eso están los transformers que nos permiten ayudar a a convertir los tipos de datos que recibimos desde el step definition a un tipado específico si tienen cualquier duda no deben claramente ponerla en los comentarios si les gustó el video no olviden darle like compartir el video y suscribirse al canal hasta pronto ¡Gracias!